Soy José Luis Concepción, candidato del movimiento patriótico al Parlamento por Tenerife. Para el cambio económico y social que necesitamos, que no se lleven tu dinero. El gobierno español obtiene casi 9 mil millones de euros en Canarias y después nos devuelve una mínima parte. También hay que acabar con el despilfarro y los altos salarios de los políticos. Hace falta una ley de residencia, empleo para los canarios, suprimir los impuestos en la compra de la primera vivienda y residencias dignas para nuestros mayores. Para progresar es necesario un Estado soberano vinculado a la Unión Europea con un tratado especial, un gobierno auténticamente canario, con hacienda propia y mar propio. Por estas razones te pedimos que votes al movimiento patriótico al Parlamento por Tenerife. Que no se lleven tu dinero. Vota al movimiento patriótico canario, MP.